Se llevó a cabo el cierre de la segunda edición del programa de aceleración COGA, donde participaron 10 emprendimientos de diversos rubros, quienes presentaron sus proyectos ante un jurado para acceder a un capital semilla de 5.000 dólares, así como de capacitación financiera. Los ganadores de esta convocatoria fueron la empresa Candela, Delibebe y Reba. Hoy estamos en la segunda edición de nuestro programa de aceleración. El programa de aceleración es para aquellos emprendedores que ya tienen empresas funcionando, es decir, que ya están facturando y están formalizadas, pero que quieren crecer de una forma mucho más rápida y generar negocios mucho más sostenibles. Esto es un proceso que empezó en septiembre, donde empezamos a hacer un llamado para emprendedores que nos planteasen, postularon, y de más de 80 emprendedores que postularon, seleccionamos a 10 que han estado pasando por este programa. Este programa lo hacemos desde COGA con el apoyo de BitLab, es parte de un proyecto que tenemos en alianza con el BitLab, y lo que hace es ayudar, asesorar con expertos a emprendedores durante tres meses para mejorar y hacer crecer a sus negocios. La mayoría son pequeñas y medianas empresas o startups con base tecnológica que ya estaban funcionando en el mercado y que nosotros lo que vimos es, uno, que tuviesen un potencial, es decir, que realmente el mercado les estuviese validando, que estuviesen teniendo compras y que realmente había un mercado que les está secundando, otro, el capital de crecimiento, esa posibilidad que tienen ellos de crecer y replicarse y de llegar a otros mercados inclusive, y luego el impacto y el compromiso de sus emprendedores. Hicimos entrevistas personalizadas y ahí estuvimos viendo quienes veíamos también nosotros que realmente había un compromiso, un equipo complementario, fortalecido y realmente ganas de llegar a una siguiente etapa. Por su parte, Rodrigo Sosa, director ejecutivo de Candela, habló sobre los trabajos que vienen realizando como organización de hace más de un año. La misma se dedica a la elaboración de productos de limpieza. Candela lo que busca es potenciar todas las habilidades de la persona con discapacidad intelectual. Entonces lo que hacemos es, a través del trabajo, vamos potenciando las habilidades finas, las gruesas, la motricidad fina, vamos a través del cargado, del tapado, la motricidad de la motricidad a través de llevar los productos, arreglarlos, los anaqueles, los colores. Eso es lo que buscamos potenciar. Pero al fin y al cabo termina siendo una fábrica de productos de limpieza, que funciona de la misma manera. Y es interesante entender que al emprender empieza un camino de mucha emoción, mucha pasión, pero después llega a haber un poco de incertidumbres. Y cuando el proyecto se va convirtiendo en un emprendimiento como tal, ya hay que tener en cuenta cuestiones financieras, de logística, de producto mínimo validado, cómo responder al mercado, qué hay que buscar, cómo potenciar. Son muchos factores que en el mercado hay que poder ir entendiendo para proyectar una empresa. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Lo primero es reconocer, desde nuestro punto de vista, reconocer un problema social y poder dar una solución a través del mercado. Pero cualquier emprendedor, si no va por un camino social, tiene que entender qué es lo que quiere ofrecer al mercado, cuál es su mercado, si tiene un producto mínimo, tiene que validarlo. Y ahí empezó a marcar estrategias de crecimiento. Estuvimos asesorando financieramente a todos los emprendedores. Tuvimos tres reuniones con cada emprendedor donde ellos nos presentaban su situación financiera. Nosotros les dábamos asesoramiento sobre eso y les mostrábamos sus puntos débiles, les contábamos lo que podían hacer al respecto y así íbamos avanzando en cada reunión. O sea, nosotros veíamos su flujo de caja, sus movimientos del día a día, en qué podían mejorar en esos aspectos. Para los emprendedores es muy difícil arrancar, abrir una cuenta de banco, tener un método de financiación. El problema es que los bancos todavía no están apostando tanto a los emprendimientos. Entonces, una de las cosas bastante complicadas ya es empezar a poner una S.A., poder tener su propia cuenta de banco, eso es algo que todos tenían problemas. Y como los emprendedores también hacen todo, no se encargan solamente de la parte financiera, era un poco complicado porque no todos manejan como nosotros en el día a día, el Excel, el flujo de caja y todo lo demás. Entonces, eso era un problema. La próxima convocatoria del programa de aceleración tendrá lugar en el segundo semestre de este año. Gracias.